Estos son los titulares de Telecaribe, el noticiero de la gente. Joven del puerto del Blof está preocupado por el alto consumo de drogas y alcohol en los jóvenes de su comunidad. Preparan caravana para recibir al equipo de la Costa Caribe, quien estará de regreso en la ciudad de Bluefields. Ciudadanos participaron activamente en el Cabildo de la Alcaldía, en donde se dieron a conocer muchas inquietudes a las autoridades municipales. Misión Adventista organiza consultas médicas gratuitas para atender a pobladores con algún tipo de problemas de salud. Socorro Silva regresa propiedad a la Alcaldía por falta de financiamiento. Redoblan vigilancia por la captura ilegal de tortugas en el Caribe Sur de Nicaragua. Estos fueron los titulares de Telecaribe, el noticiero de la gente.